Vamos inmediatamente, va a hablar el Presidente de la República, en un último minuto vamos al Palacio de la Moneda. ¿Estamos? Sí. Muy buenos días a todos y a todas, en particular a quienes están en sus casas, en el trabajo. El día de ayer se realizó una reunión con las policías y fiscalías y se anunciaron una serie de decisiones relativas a estos organismos. Allí se comunicó, además, que desde el gobierno estamos trabajando en otras medidas adicionales y vengo a dar cuenta de ellas. Esta mañana me he reunido a primera hora con el Gabinete de Seguridad del gobierno para tomar decisiones respecto a la batalla que estamos librando contra la delincuencia y el crimen organizado, en particular en la región metropolitana. Y es que, compatriotas, los chilenos y chilenas tienen derecho a vivir en seguridad y en paz. Y no vamos a permitir impunidad para quienes cometen delitos. Quiero un país seguro para nuestra gente, honesta y trabajadora, que son la gran mayoría de los habitantes de nuestra patria. Un país seguro para nuestros niñas y niños. Un país seguro para las familias de nuestra patria. Como presidente de la República, me he propuesto como meta reducir los homicidios que han venido al alza en nuestro país desde el año 2016. Y durante nuestro gobierno, frenar y desarticular el ingreso y operación de bandas de crimen organizado en nuestro país. El trabajo que se ha hecho hasta ahora no ha sido en vano. El año pasado, los delitos con resultado de homicidio disminuyeron en un 6%. Sin embargo, esto no es suficiente, en particular en la región metropolitana. Porque mientras exista una familia que esté sufriendo producto de la delincuencia y el crimen organizado, como gobierno no podemos estar tranquilos. Y acá hay sentido de urgencia y responsabilidad. Respecto de los graves hechos ocurridos el fin de semana en la región metropolitana, puedo dar cuenta que en el caso de Quilicura ya tenemos un presunto responsable detenido. Y en el de Lampa hay tres personas que ya están detenidas. La Fiscalía y las policías están además avanzando en conjunto con importantes resultados que serán comunicados cuando corresponda. Algunas de las medidas que quiero informar esta mañana son las siguientes. Ayer se anunció por parte de la Ministra del Interior la creación de una fuerza de tarea especial para la región metropolitana. Esta unidad de acción y seguridad se constituirá mañana a primera hora y será convocada regularmente tres veces a la semana mientras sea necesario. En ella participará el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Carabineros de Chile, PDI, Ministerio Público, la Asociación Nacional de Inteligencia, ANI y Gendarmería. Será un espacio para la toma de decisiones a nivel regional de la región metropolitana y a nivel local como puede ser un sector, un barrio o una comuna. Esta instancia va a ser coordinada por el delegado presidencial, donde participarán mandos operativos y de inteligencia de las policías, además del subsecretario Monsalve y otras autoridades cuando sea necesario. Y me deberá presentar una planificación de su trabajo a comienzos de la próxima semana. En segundo lugar, en materia de cárceles, quiero contarles que cuando comenzamos el gobierno teníamos 300 plazas de alta seguridad y máxima seguridad. En lo que va de gestión hemos duplicado estas plazas y hoy tenemos 600 de alta seguridad. Esto es relevante para la lucha contra el crimen organizado que sabemos se sigue articulando en casos desde las cárceles, aquí y en el extranjero. En Chile no vamos a permitir lo que ha sucedido en otros países, en donde el crimen organizado se ha tomado las cárceles sin control del Estado. En Chile eso no va a suceder. Además, sobre las 600 plazas que actualmente tenemos en cárceles de alta y máxima seguridad, ya se habían anunciado anteriormente 756 nuevos cupos para este tipo de prisiones. De aquí al fin del gobierno tenemos planificados 100 plazas en la cárcel La Laguna y 100 plazas adicionales en Antofagasta y este es un plan de infraestructura carcelaria que va de aquí al 2030. Esto es importante porque son planificaciones de Estado y algunas de ellas les corresponderá al próximo gobierno. Pero por sobre esto, por sobre esto, he instruido la construcción de un nuevo recinto especial de alta y máxima seguridad, concretando lo que se venía trabajando de hace tiempo por parte del Ministerio de Justicia. Esto permitirá el control efectivo de los criminales líderes de las bandas organizadas. Es una cárcel de máxima seguridad que será emplazada en la región metropolitana y tendrá un costo aproximado de 90 mil millones de pesos y aumentará en 500 las plazas, los cupos de este tipo de cárceles, por sobre lo que ya había mencionado anteriormente. Pero esto requiere, como he dicho antes, sentido de urgencia. Por eso, para acelerar la construcción de esta cárcel, voy a enviar al Congreso un proyecto de ley para exceptuar esta construcción de varios trámites y permisos que usualmente demoran la ejecución de estos proyectos, dado la prioridad que este tema reviste. Espero contar con la colaboración y sentido de urgencia del Congreso en esta materia. En tercer lugar, para la gestión del orden de los detenidos en cárceles de máxima seguridad, vamos a crear una fuerza especial en gendarmería que esté capacitada para enfrentar estas amenazas con todo el apoyo del gobierno y lo mejor de la experiencia internacional. Son gendarmes que trabajarán en las cárceles de alta seguridad bajo un régimen especial y estas facultades especiales necesitarán también la venia del Congreso mediante la aprobación de un proyecto de ley. Así, ambos proyectos, el que permita la excepción en los diferentes trámites que se requiere para construir algo de esta envergadura y esta creación de una unidad especial de gendarmería, nos va a facilitar el combate contra el crimen organizado. Y ambos proyectos van a ser ingresados la próxima semana, dependerá del Congreso y espero contar con su colaboración, como lo he dicho, que se transmiten con la máxima prioridad. En cuarto lugar, también en materia legislativa, en el Congreso hace mucho tiempo hay dos proyectos que son muy relevantes para el combate contra el crimen organizado, que son el de inteligencia económica y el de sistema de inteligencia del Estado. El de inteligencia económica lleva 18 meses en la Comisión de Seguridad del Senado y el de sistema de inteligencia del Estado está en la Cámara de Diputados desde el año 2018. En conjunto con las mesas de ambas cámaras nos habíamos comprometido en el barco del Fast Track de Seguridad 2.0 a tenerlos aprobados antes de octubre. Sin embargo, al ritmo que vamos en el trámite de las comisiones, no alcanzaríamos a cumplir con ese plazo. Por eso he decidido ponerles discusión inmediata, lo que significa seis días por cada Cámara para ser despachados en su totalidad. Espero nuevamente contar con el apoyo del Congreso para lograr despachar estos proyectos que tan importantes son en la lucha contra el crimen organizado. Para terminar, y a consecuencia de todo lo expresado anteriormente, he decidido suspender mi participación en la inauguración de los Juegos Olímpicos de París para poder supervisar directamente la instalación de estos espacios, la presentación de estos proyectos de ley y recibir sus resultados. El ministro de Deportes Jaime Pizarro, junto a la subsecretaria Antoni Llanes, además con los protagonistas, nuestros deportistas olímpicos, no me cabe ninguna duda que nos van a representar y sepan que son el orgullo de nuestra patria. Respecto del viaje programado con anterioridad por dos días Emiratos Árabes, por el momento esa gira se mantiene, dados los objetivos estratégicos en materia económica que esto tiene, en donde iré con diferentes ministros para poder seguir fomentando la inversión en nuestro país. Como presidente de la República, tengo el deber de seguir gobernando en todas las dimensiones que requiere un país como Chile. Y por lo tanto, estaremos abocados en conjunto con nuestros ministros y ministras a esta prioridad que es la seguridad, pero sin dejar de lado otros temas que son importantes para la vida cotidiana en nuestro país. Compatriotas, la batalla contra el crimen organizado y la delincuencia es una tarea que nos corresponde a todos, pero principalmente a quienes dirigimos los destinos de nuestra patria por mandato soberano de ustedes. Aquí no necesitamos cálculo pequeño, necesitamos unidad. El enemigo es uno solo, está del otro lado de la línea, y a este lado de la línea tenemos que estar todos independientes de nuestras diferencias políticas. Convoco a la máxima unidad para enfrentar el delito y el crimen organizado, porque de esta tarea, si la afrontamos de esta manera, vamos a salir exitosos como país. Cuento con ustedes para ello. Muchísimas gracias y los dejo con nuestros ministros para poder responder preguntas y detalles sobre las medidas hoy día anunciadas. Muchas gracias. Ministra. Sí, antes de las preguntas, para que tratemos de poner este momento también en el contexto de lo que ha sido este esfuerzo que hemos estado haciendo como país en materia de seguridad. Cuando hay delitos de la gravedad que vivimos el fin de semana, particularmente cuando hay menores de edad que son víctimas, o múltiples víctimas, como vimos en el caso de Lampa, ciertamente hay conmoción, hay preocupación, hay interés de que se refuercen las medidas que se han ido tomando. Eso, como gobierno, lo compartimos, lo comprendemos y nos sentimos parte también de ese sentimiento. Pero lo que no puede pasar es que se cometan delitos graves por parte del crimen organizado o delincuentes violentos y perdamos de vista el sentido de planificación, el sentido de evidencia, el sentido de seriedad de las medidas que tomamos. Por eso, todo lo que hemos estado definiendo y anunciando el día de ayer y el día de hoy, no es algo que parte de cero, parte de un esfuerzo ya avanzado, redobla caminos que hemos recorrido y los complementa. En muchos casos, lo que hace es pasar a nuevas etapas en estrategias que hemos tenido. Y quiero dar dos ejemplos de ello. Si hoy día el presidente de la República plantea discusión inmediata al proyecto de inteligencia económica y al sistema de inteligencia del Estado, es porque llevamos larguísimos meses con estos proyectos con otro tipo de urgencia, en particular sumurgencia. Es porque están en un segundo fast track y tienen una nueva meta de aprobación que hemos acordado con el Congreso. Y creo que en base a esa trayectoria, nadie va a dudar que es necesaria una urgencia de este tipo, con todo lo excepcional que es, para despacharlo dentro de las fechas comprometidas. En el caso de las medidas adicionales que estamos proponiendo para la región metropolitana, lo hacemos después de haber tenido en esta región la aplicación del plan Calle Sin Violencia y haber visto que en las comunas donde lo aplicamos, los indicadores son mucho más positivos que en el conjunto de la región y en particular que en otras comunas donde este plan no estuvo focalizado. Eso nos ha permitido tomar medidas para poder expandir este tipo de dispositivos. Que es muy complejo llevar a toda la región metropolitana por su magnitud. Y quiero al público que nos escucha tratar de explicarle esto. En la región metropolitana vive el 40% de la población. Entonces, cuando queremos redoblar aquí los patrullajes o queremos instalar unidades eco de la fiscalía, la magnitud, las cifras que esto involucra son de otra característica que en el resto del país. Eso implica en la práctica que para alcanzar la escala de la región metropolitana se requiere una cantidad de recursos que en tiempos habituales no tenemos disponibles. Hoy día, ya en la planificación y con los acuerdos que tenemos con el Congreso, podemos proyectar recursos que nos van a permitir que ya la región metropolitana no va a tener calles sin violencia en algunas comunas, las va a tener en la región en su conjunto. Y así esperamos que los resultados que hemos logrado en la mayoría de las comunas donde el plan ha estado se extiendan a la región en su conjunto y se complementen con nuevas medidas que además hemos estado elaborando y les hemos estado anunciando en el día de hoy. Desde ese punto de vista, siempre son bienvenidas y siempre estamos conversando con los parlamentarios nuevas iniciativas. De hecho, ha habido y va a seguir habiendo varias reuniones que después informaremos. Pero queremos que todos esos esfuerzos se aboquen a ir sumando a una planificación y una estrategia que nos ha permitido tener avances y resultados y no a borrar con el codo lo que escribimos con la mano y partir de cero cada vez. Eso no le sirve a la población y eso en la práctica termina beneficiando al crimen organizado que es muy planificado. Nosotros aquí somos planificados y más planificados. Y tenemos la voluntad y la decisión del país de ir redoblando esa capacidad que nuestros planes tengan alcance, tengan magnitud y tengan los recursos suficientes para lograr los resultados que se esperan. Ahora sí, vamos con la pregunta. Ministra, buenos días. Respecto principalmente a la fuerza de tarea especial, parte de mañana, de pronto, ¿hay alguna situación que uno pueda observar directamente este fin de semana tomando en cuenta que fue el último fin de semana, independiente de que haya un día largo, donde hubo toda esta cantidad de homicidios y los fines de semana en el último tiempo ha habido hechos delictuales importantes? Por eso la urgencia de hacerlo mañana y a ver si eso se va a poder reflejado para la ciudadanía este fin de semana, ese es el primer punto. El segundo, en las cárceles también a propósito de lo que anunció el presidente, ya que ahí está claramente identificado que está ocurriendo situaciones donde incluso se genera aún algún tipo de delito afuera. Ahí también va a haber, por parte de Gendarmería, algún cambio en el actuar hasta ahora. Y tercero, si con esto se descarta el estado de sitio que planteaba por ejemplo el senador Insulza. Gracias, Ministra. Ya, entonces son tres. Partamos por la primera. Ya hoy día vamos a tener operativos nuevos de las policías que se han generado y definido a partir de los últimos eventos, más allá de los que habitualmente se hacen. Entonces no vamos a esperar la reunión de mañana para tener algunas acciones, digamos que la ciudadanía va a conocer durante el día. En segundo lugar, en lo que se refiere al tema de las cárceles, también recordará el público que en el último tiempo, producto de las medidas que se han tomado, por ejemplo los juicios en el norte o producto de la inhibición de señales de celular aquí en la región metropolitana, se han hecho una serie de acciones de refuerzo en las cárceles. Eso nos ha permitido que juicios de este tipo o medidas como la inhibición no den lugar, como ha pasado en otros lugares, a situaciones de descontrol en las cárceles. Cada vez que han intentado los internos tomar el control, no han tenido ninguna posibilidad de hacerlo, porque la respuesta ha sido inmediata, ha sido contundente y estábamos preparados para esa posibilidad. Ahora, estas medidas que se anunciaron hoy día nos ponen un escalón más arriba, porque como veníamos en un camino de fortalecer fiscalía, de crear nuevas plazas, ya hemos duplicado las plazas. En dos años de gobierno se han duplicado las plazas de alta seguridad. Venían 200 cupos más y venían más de 700 planificados al 2030. Pero lo que hoy día el presidente aprobó es un plan que se ha estado formulando hace ya varios meses y que hoy día se le dio definitivamente el visto bueno para que sumemos a ese esfuerzo un nuevo penal exclusivamente de máxima seguridad desarrollado a través de normas excepcionales que nos van a permitir un tiempo de implementación mucho más breve. Quisiéramos que el próximo año estemos ya trabajando en obras en el lugar. Y para eso el Parlamento va a tener que decir, este proyecto se salta una serie de trámites, se salta una serie de permisos, se va a hacer ciertamente con prudencia, con cuidado, pero priorizando tiempos de ejecución rápida. Y por último, respecto a los planteamientos de estado de sitio. Nosotros hemos estado conversando y vamos a seguir conversando con todos los distintos grupos y bancadas. De hecho, hoy día hay una reunión con bancadas oficialistas, integrantes de las comisiones de seguridad, que va a dirigir el subsecretario. Están también planificadas reuniones con los presidentes de las comisiones de seguridad, tanto de la Cámara como del Senado. Están ahora mismo llamando a las bancadas de oposición para tener una reunión en los próximos días y que ver si prefieren hacerla aquí en Santiago o la próxima semana que están de vuelta de la semana distrital. Y cada vez que surgen ideas de este tipo, nosotros las evaluamos. Estamos evaluando distintas formas de, digamos, despliegue de las Fuerzas Armadas que puedan complementar el esfuerzo de seguridad, especialmente hace tiempo que estamos impulsando en el Parlamento la modalidad de infraestructura crítica. Y en esa evaluación recibimos propuestas y escuchamos distintas alternativas. Pero en particular, el instrumento de estado de sitio para la región metropolitana no nos parece un instrumento que vaya a servirnos en esa conversación. Seguimos, ciertamente, pero en este momento no tenemos una definición de aplicarlo porque la evidencia no nos indica que sería una medida que ayudaría. ¿Descarta por ahora, Amir? No, participación de militares no se descarta. En este momento, estado de sitio no lo vemos como una opción. La cárcel, lo último, ¿dónde estaría? ¿Podemos decir eso, secretario? No, preferimos no decirlo todavía. Pero ya sabemos, en todos los casos. Ministra, disculpe, para especificar algunos temas en relación a la cárcel de alta seguridad, bueno, no se va a revelar el lugar puntualmente, pero ¿va a ser un factor el diálogo con las autoridades locales de esa comuna, con la comunidad, considerando el impacto que podría provocar también la instalación de un recinto penitenciario de esa envergadura? También, ¿qué modelo se podría seguir para la construcción de este establecimiento? Porque hace algunos meses también se puso sobre la mesa el modelo de El Salvador. ¿Sería un referente? ¿Se descarta? Y, finalmente, ¿cuánto tiempo se demoraría en levantar un recinto de estas características para líderes de bandas? Primero, esta no es una idea que se improvisó ahora. O sea, se viene pensando hace tiempo y las locaciones que se han considerado y, finalmente, la que se definió, contempla también los posibles conflictos de los que usted habla para minimizarlo y elegir un lugar que no genere esas dificultades. Parte de la, digamos, foco en tener tiempos rápidos de ejecución es precisamente prever esa situación y elegir lugares donde esos frentes no estén abiertos. En lo que se refiere a cómo se ha pensado este proyecto y su diseño, la manera de hacer cárceles de máxima seguridad está ya bastante, como por decirlo, es escalable porque los módulos tienen un cierto diseño y uno los puede con cierta facilidad transformar en un proyecto y eso está también bastante avanzado. El modelo que nosotros tenemos hace referencia a las mejores experiencias de alta seguridad que hay en el mundo, que se conocen, están fundamentalmente instaladas en el continente europeo donde se ha logrado inhibir la articulación o la coordinación de quienes están cumpliendo penas para la comisión de delitos e inhibir también la posibilidad de que puedan tomar control de esos penales como lamentablemente ha sucedido en muchos lugares. Para eso, nuestro modelo no es el modelo salvadoreño, pero es el modelo de alta seguridad que está internacionalmente validado y que creemos que es el que nos puede dar mejores resultados. Gracias.